Shalom, bienvenidos a un video más en www.koltubsefarad.com Hoy con la segunda lia de Parashat Vayishlah en el libro de Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 32, 14 al 30 En esta lia ocurren dos cosas, la primera de ellas Yaacov está preparándose ya para su encuentro, su reencuentro con su hermano Aesab y su estrategia para apaciguar a Aesab es hacer lo que se acuerdan del cuento El gato con botas es hacer lo que hace el marqués de Carabazo, lo que hace el gato por el marqués y es mandar regalos de manera paulatina, es decir, organiza los rebaños para que cada sirviente llegue por separado diciendo esto es un regalo de mi amo Yaacov para Aesab para apaciguar a Aesab y no mandar el regalo todo de una vez tal vez Aesab no se comporte de una manera correcta y esa es una forma de irlo trabajando para que se muestre más favorable a Sayacov Esa es la primera parte de la lia y la segunda es uno de los episodios más famosos de todo el Tanakh ciertamente del libro de Bereshit y es la lucha de Yaacov con el ángel Yaacov se despierta en la mitad de la noche no se explica por qué el texto dice que él cruza Ma'abar y Avok Avok es un wadi en lo que hoy es Jordania cruza toda su familia, sus esposas, sus hijos y luego queda solo y lucha con un Ish al comienzo eso se presenta como un hombre y luchó con un hombre hasta la madrugada y luego cuando está saliendo el sol ocurre un intercambio un intercambio entre esta persona y Yaacov que hace que Yaacov se dé cuenta de que este es un ángel que este es un ser divino los dos forcejean ninguno de los dos gana el ángel golpea a Yaacov en la ingle y al prevalecer dice bendíceme y la bendición que recibe es un cambio de nombre de igual modo que Abraham pasó a ser Abraham y Yaacov viene a recibir el nombre de Israel porque luchaste con ya sea Dios o con seres divinos Elohim es una palabra ambivalente que puede significar tanto Dios literalmente como seres divinos es decir ángeles lo cual pues es mucho más consistente con la historia y con los hombres ya has prevalecido esta es la historia ha sido una de las historias fascinantes del libro de Bereshit ha sido descrita en el arte por Caravaggio por los grandes maestros y del mismo modo que cada artista ha encontrado un aspecto diferente a esta historia los intérpretes judíos tradicionales de Mefarshim este es uno de esos nodos en la Torah donde las interpretaciones explotan como dicen en el Talmud es como si un martillo golpea el yunque a rojo vivo y salen chispas volando por todo lado estos son los textos más que reciben diferentes interpretaciones ahora si uno hace una antología de estas interpretaciones podría dividirlas en dos dos grupos de interpretaciones una a la cual llamaremos la interpretación mítica de este evento y mito aquí en un sentido positivo no en un sentido ficticio sino la Torah como texto tiene varias texturas especialmente la historia de Yaacob por su mayor parte es una historia bastante personal ya como en sus problemas con su suegro con sus esposas con su hermano estas son instancias de dificultades domésticas es decir es algo muy aterrizado es un texto tremendamente a veces hablando de cabras y cabras moteadas y cabras pardas es un texto que a veces es tremendamente pastoral y aterrizado pero en este momento el texto cambia la textura del texto cambia y estamos hablando es como prácticamente de un mito el hombre se enfrenta a un ser divino un ser sobrenatural con una fuerza inmensa ocurre un cambio de nombre una bendición esto es ciertamente la textura es diferente y la mayoría de los mefarshim ciertamente los mefarshim clásicos en el Talmud luego en en la edad media la cabalá asumen que esta historia es simplemente una descripción de un hecho de un hecho que ocurre en la vida de Jacob es decir Jacob vive la mayoría de su vida como un pastor pero tiene este encuentro con 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 lo legendario esta es una experiencia fuera de lo común en la que un ser sobrenatural se enfrenta a nuestro patriarca y en nuestro patriarca lo vence ok si uno ve los mitos de otras culturas como Grecia es lo que sucede Hércules pasa de una prueba a otra prueba y siempre son monstruos seres sobrenaturales dioses semidioses con los que él está luchando este es el momento mítico de Jacob en un buen sentido y está la otra interpretación que es una interpretación un tanto extraña que surge en la edad media en la escuela racionalista los tres grandes defensores de esta interpretación son el Rambam Rabí Moshe ben Maimon esto es en la guía de los perplejos segunda parte capítulo 42 su hijo Abraham ben Harambam su hijo y discípulo en su interpretación a la Torah y luego un par de décadas después en Francia Ralbag Rabí Levi ben Gershon que es una de las mentes más brillantes de la edad media tardía en el judaísmo un matemático astrónomo comentarista gramático ciertamente una persona muy interesante y en su comentario la Torah los tres dicen lo siguiente dicen que este este episodio este episodio de la lucha de Jacob con el ángel es una visión es decir esto ocurre en la mente de nuestro patriarca pero no ocurre en el mundo físico es decir no hay un ángel materializándose luchando con él sino que todo esto ocurre como una visión profética de de Jacob todo esto ocurre mentalmente como una señal de Dios o sea esto no significa que simplemente sea un sueño o una alucinación no es una visión profética esto tiene un sentido tiene consecuencias físicas y mentales y narrativas Jacob sigue siendo llamado Israel de aquí en adelante va a cojear por el resto de su vida y esto tiene consecuencias también halágicas no podemos consumir el el nervio siático de los animales pero sobre la pregunta de si esto ocurrió o no en el mundo físico estos tres rabinos y la escuela racionalista dicen de manera inequívoca no esto no ocurrió Jacob Abraham lo describe en detalle dice cuando Jacob queda solo cuando Jacob queda solo entra en un estado de meditación de hit bodedut de hit bodedut tan fuerte que tiene una visión directa de dios o sea y esta visión se expresa en su imaginación como la lucha con un ángel ralbag y es brillante porque aquí estamos hablando de ideas del inconsciente que van a ser desarrolladas por freud 700 años después porque la visión se presenta en la mente de Jacob como una lucha es porque Jacob está muerto del susto de Esav o sea lo único que ocupa en su mente está preocupado es cuando vaya a ver a Esav voy a luchar con Esav Esav se me va a botar encima yo me voy a tener que defender y nos dice ralbag las los miedos y las expectativas inconscientes de una persona afectan como esta persona procesa información entonces cuando Jacob tiene este encuentro profético con Dios se enmarca imaginativamente en una lucha porque eso es lo que él está cargando en su corazón o sea aquí estamos hablando de unas interpretaciones brillantes avanzadísimas porque hoy sabemos por el psicoanálisis que verdaderamente así es que funcionan en nuestra vida emocional más un poquito más difícil pero también corroborado por la ciencia es bueno si esto es una visión ¿por qué cogea Jacob después? o sea cuando se despierta o cuando la visión cesa ¿por qué hay un efecto físico? y tanto el ralbag como Abraham Ben Arrambam dicen de manera anticipándose a la ciencia moderna hay efectos psicosomáticos lo que yo trabajo en mi mente tiene efectos en mi cuerpo ralbag incluso tiene una interpretación brillante y es a veces nuestra corporalidad también afecta nuestra imaginación y cómo nosotros desarrollamos nuestra mente ¿qué es lo que estaba haciendo Jacob inmediatamente antes de tener esta visión? estaba pasando muchachos y esposas a través de un río puede tener un desgarre un esguince una dislocación y esto luego cuando él entra en su visión profética afecta el contenido de esa visión profética ralbag ofrece ambas posibilidades esto puede ser o una o una representación mental de un problema somático es decir un problema físico que estaba preexistente es decir Jacob se sobre esforzó y en su visión su dolor físico se transforma en parte de la visión o al revés o como efecto psicosomático de este encuentro con Dios o de este encuentro con una esfera muy alta del mundo espiritual él tiene una reacción somática una reacción física una interpretación ciertamente fascinante de personas con gran autoridad en el judaísmo la pregunta que quiero desarrollar y este video está un poquito largo pero espero que me sigan es porque el Rambam el Ralbag Ben Abraham tienen que traer esta interpretación o sea el Pshat del texto la versión simple del texto y ciertamente la versión tradicional en el Midrash es la versión mítica ¿cuál es el problema? Jacob se encuentra con un ángel Dios crea un ángel físico con una presencia física y hay un problema y hay una lucha y luego hay un renombramiento ¿cuál es el problema? ¿por qué hacer este ejercicio mental un poco reforzado de tratar de encontrar una forma en que esto sea naturalmente más plausible mucho más consistente? y me gustaría ofrecer tres posibles explicaciones o sea los 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 no 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 explican que que esto es lo que los está motivando pero ciertamente son motivaciones que yo mismo comparto de por qué cuando es posible lograr buscar una lectura racional una lectura racionalmente consistente de los textos la primera razón es consistencia teológica cada vez que nosotros en el texto introducimos uno de estos momentos míticos surgen contradicciones teológicas ok el ejemplo mi ejemplo favorito de esto es al comienzo de Parashat Bayera que dice el Rambam también que esto es una visión cuando se aparecen los tres señores en el frente de la tienda de Abraham y Abraham les da carne con leche entonces ah pero está prohibido por la cashrut pero la Torah había sido revelada haberim hay un problema mucho más sencillo los ángeles no comen los seres espirituales no comen y si como dicen algunos intérpretes uno de esos seres es Dios Dios está encarnando esto esto genera inconsistencias teológicas muy problemáticas muy problemáticas que pueden ser aprovechadas y que acaban generando más problemas de los que resuelven si sostenemos la lectura mítica la lectura sencilla del texto pero acabamos con problemas de interpretación bastante más graves otro problema teológico y esto es algo que no le molestaba mucho a la gente que escribió el Tanaj no le molestaba mucho a los rabinos pero conforme la teología se va sofisticando filosóficamente es un problema y es los ángeles cuando tienen una angelología muy fuerte y muy detallada donde cada ángel tiene su color y su personalidad y su nombre es una receta peligrosísima para llegar al politeísmo si ustedes notan a través de la mayoría del Tanaj los ángeles son son anónimos y no son usados en cada o sea cada cinco minutos no están apareciendo ángeles en el texto de la Torá es al final en el libro de Daniel y con influencia persa que comenzamos ya a ponerles nombres y personalidades y este es un ángel de fuego y este es un ángel de agua y este es un ángel de yo no sé qué pero aquí el gran problema de crear de ponerle mucha énfasis a la realidad distinta de ángeles con personalidad con presencia física es que comenzamos a crear un panteón y esto era algo que los teólogos judíos medievales especialmente aquellos influenciados por la tradición filosófica eran muy sensibles porque ellos estaban viendo bueno si comenzamos a darle tanta importancia a los ángeles y que este ángel lleva esta plegaria que impide que nosotros acabemos rezándole a los ángeles como ciertamente sucedía en la iglesia contemporánea de estos rabinos entonces teológicamente permitir estas instancias míticas en su en su interpretación directa genera problemas teológicos el segundo problema desde mi perspectiva a lo que está respondiendo esta interpretación racional es que se genera una inconsistencia causal el mundo en el que nosotros vivimos Javerín no es un mundo mítico y esta es o sea esta es la en esta circunstancia se encuentra toda cultura cuando yo narro mitos siempre es en ese tiempo lo que llama lo que en la latín se llamaba in ilio tempor en el tiempo mítico en el tiempo de los héroes de las bestias de los monstruos pero nosotros ya no algo pasó algo cambió y nosotros ya no vivimos en este mundo ¿por qué? porque nosotros hoy en día no tenemos encuentros con ángeles nosotros hoy en día no tenemos ángeles flamígeros que bajan a defender el jardín donde hay una fruta mágica nosotros ya no vivimos en esa época nos vivimos en un mundo que al menos dentro de la dentro de la medida lo que nosotros entendemos funciona con leyes causales donde no hay interrupciones o violaciones flagrantes del orden natural entonces suponer que en la época de Jacob los ángeles si bajaban y tenían contacto directo con los seres humanos que un ser humano podía pelear con un ángel indica que algo pasó que algo cambió porque nosotros no vivimos en ese mundo mientras que si yo supongo esto es una visión ok nosotros técnicamente podríamos tener visiones de seres sobrenaturales nuestra imaginación podría presentar verdades aquí no estamos hablando de alucinaciones o simples visiones o sueños sino profundos destellos de conciencia de cómo funciona el mundo que se expresan en nuestra en nuestra mente a través de imágenes sobrenaturales de cosas pero pero esto no sucede en el mundo real en el mundo fáctico en el mundo del espacio y tiempo entonces los rabinos yo creo que defienden esta visión vienen a a planchar un poco esa ruga que supone tener un tiempo mítico el mundo cambió entonces toca ver cuándo cambió por qué cambió en qué momento los ángeles dejaron de visitar la tierra de interactuar con los seres humanos y la tercera que es para mí al menos la más atractiva y es el judaísmo rabínico tiene una noción y es que todo ser humano es infinitamente perfectible es decir una persona puede llegar al nivel incluso de Moisés hasta Moisés entonces es como el tope pero pero cualquier persona puede llegar a este momento si nosotros defendemos de manera fuerte la interpretación mítica a ver ninguno de nosotros ha peleado con ángeles pero todos nosotros tenemos vidas interiores donde a veces nuestra nuestro inconsciente presenta verdades un Jacob que ha luchado con un ángel es tan es es tan distante como un Hércules yo nunca voy a ser Hércules nunca voy a ser Siegfriedo nunca voy a ser Viracocha nunca voy a ser uno de los grandes héroes míticos Gilgamesh y poner a Jacob en ese pedestal pues por un lado es grande nuestro gran patriarca es lo bueno de los mitos generan ejemplos esto es un superman al que nunca podemos imitar pero pero eso también tiene consecuencias negativas si no hay una continuidad si Jacob está tan más allá de lo que yo puedo lograr como ser humano entonces me estoy limitando y esto entra en contradicción con esta noción rabínica de que todo ser humano tiene ese potencial de llegar alto de llegar muy alto tan alto como Jacob hoy hoy en día nuestro mundo real de teléfonos y lápices y celulares y distracciones todos tenemos el potencial interior de llegar a esa conexión y si pero no a un nivel mítico sino a un nivel que nosotros podemos interpretar y es decir a través de una vida de buenas obras de introspección de serenidad y de apego a Dios si Dios se va a revelar yo creo que se revelaría como un fenómeno mental y no como un fenómeno físico entonces este video ha sido un poco largo simplemente existe esta otra escuela de interpretación sobre este texto y mi interés era explorar un poco qué podría motivar a estos rabinos a interpretar este texto de una manera tan radical y por qué a pesar de que es una interpretación radical eso no es lo que dice el texto de la Torah pero por qué incluso una interpretación tan radical podría ser atractiva para hombres y mujeres del siglo 21 que viven en un mundo causal en un mundo donde los ángeles no luchan con nosotros pero ciertamente dentro de nuestra vida interior dentro de nuestra conciencia siempre estamos en este proceso de acercarnos a Dios de luchar con de apegarnos a Él para Coltub Sefarad se despide el Rabino Juan Mejía Shalom